Flexbox significa caja flexible. Flex flexible, box caja. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que aunque nosotros definamos unas dimensiones vía CSS para las cajas, al momento que el navegador las dibuje en la pantalla, no necesariamente va a respetar ese tamaño definido. Ese tamaño podría respetarse, pero también podría crecer o podría disminuir. Yo soy Álvaro Felipe y en este segundo video de la guía definitiva de Flexbox de Escuela Digital, te voy a enseñar cómo se calculan los tamaños de los Flex Items. Vamos a comenzar. Hagamos un breve repaso de lo que vimos en el video anterior. En el video anterior aprendimos que es el main axis, el eje principal, y el cross axis, que es el eje secundario. Aprendimos que los elementos se alinean y se distribuyen respecto a estos dos ejes. Y que los ejes pueden cambiar su posición. El eje principal, por defecto, de manera predeterminada, es horizontal. Pero con Flex Direction Column o Column Reverse, yo podría hacer que el eje principal se vuelva vertical y voltear todo el contexto de Flexbox. Y voltear los valores de Justify Content, Align Items, etc. Bien, ahora, en este segundo video, los conceptos están bastante relacionados con el tema de los ejes. Por eso es que los traigo a memoria. Bien, otra cosa que debemos recordar del video anterior es que Flexbox requiere un contenedor y unos items adentro. Por lo menos un item adentro, ¿no? Por lo menos padre e hijo. Pero, por lo general, son varios hijos dentro de un contenedor. El contenedor no es una caja flexible. Salvo que sea hijo de otro contenedor, ¿no? Con Display Flex. El contenedor lo que hace es definir un contexto para que los hijos, los items, sean realmente cajas flexibles. Son los items, los hijos, los que son cajas flexibles. Entonces, las propiedades que vamos a ver el día de hoy se aplican a los flex items, a los hijos, no al contenedor. Eso es lo primero. Bien, una cosa curiosa es que cuando tú estás comenzando con Flexbox, es que tú podrías, por ejemplo, indicarle en el CSS a un elemento width 100 píxeles. ¿Ya? Y cuando en la pantalla se muestra, cuando el navegador muestra tu caja, esa caja no tiene 100, tiene 80 píxeles o 150 píxeles. Y uno se queda confundido porque es un modelo que nunca se había visto antes. ¿Por qué el elemento se reduce de tamaño? ¿O por qué crece su tamaño? Para entenderlo, primero debemos entender dos conceptos. Main size y cross size. Los términos main y cross te deben recordar a los ejes. Size es tamaño en inglés. Entonces, estaríamos hablando de tamaño principal y tamaño secundario, de igual manera que sucedía con los ejes. El main size y el cross size son las dimensiones de los flex items, de los hijos. Y esas dimensiones están vinculadas a los ejes, al eje principal y al eje secundario. Por lo tanto, recuerda, el eje principal, de manera predeterminada, es horizontal. Por lo tanto, el main size, de manera predeterminada, es el width de los elementos, el ancho. Y el cross size, de manera predeterminada, es el height, el alto, de los elementos. Claro que tú podrías cambiar el eje horizontal, el eje principal, podrías hacerlo vertical, dándole al contenedor flex duration column o column reverse. En ese caso, como el eje principal ahora es vertical, ¿sí? El main size ahora sería el height, porque siempre es relativo al eje principal. El main size sería el height y el cross size sería el width. Si te estás mareando, normal, no pasa nada. Yo me mareé peor que tú cuando comencé con esto. Vamos a ponerlo por acá, miren. Acá lo tengo escrito. Main size es relativo al main axis y cross size relativo al cross axis. Entonces, de manera predeterminada, vamos a poner acá default. Por default, el main size es el width y por default, el cross size es el height. De manera predeterminada, por default. ¿Ya? Pero obviamente, si tú cambias la dirección del main axis, esto cambia, ¿no? Y el main size se volvería height y el cross size se volvería width. ¿Queda claro? Sí. Para no complicarnos la existencia, hecha esta aclaración, vamos a trabajar solamente con la forma predeterminada que es el main size en horizontal, el width, para no complicarnos la vida. Pero valga la aclaración, valga la aclaración que el main size también podría ser el height. Muy bien. Yendo a lo nuestro, ¿cómo se calcula el main size y el cross size? Bien, miren. Yo tengo acá un container, como pueden ver por acá, un div con la clase container y dentro tengo cuatro divs. Cada uno de los divs tiene la clase item y dentro del div hay un número. Uno, dos, tres y cuatro y eso es lo que nosotros vemos por acá. Le he aplicado algunos estilos porque estaba practicando hace un rato, pero le voy a quitar, voy a dejar solamente los colores, miren. Background till para los items, pero para los items in pares, perdón, el background va a ser still blue, un azul a cero. El contenedor tiene un margin auto, tiene un background light blue y tiene un width de 500 y un height de 500 píxeles. Perfecto. Vamos a guardar y miren. Voy a quitar el display flex, lo voy a comentar temporalmente. Muy bien. Voy a aumentar, denme un segundo, el tamaño de fuente porque si bien esto se ve sin problemas en smartphone, perdón, en pantalla de computadora, por ejemplo, yo veo bastantes videos desde el smartphone, entonces sufro mucho cuando no puedo ver el código. Yo soy corto de vista, entonces necesito letras grandes. Entonces, bueno, bien. Miren, así es como se ve de manera predeterminada sin display flex. Cada div es un bloque, entonces por ser bloque ocupa todo el ancho. Recuerda, ponerle display block a un div es un error de principiante. Los divs ya son display block. Entonces, o como ponerle display inline a una imagen es un error. Bueno, entonces como son divs, ocupan todo el ancho de manera predeterminada y aparecen uno debajo del otro. Cuando nosotros le damos display flex, como ya sabemos por el video anterior, los items se alinean siguiendo el eje principal, el main axis. Como el eje principal es horizontal de izquierda a derecha, en ese sentido se ordenan mis items. Hasta ahí todo perfecto. Pero lo primero que vemos es que ahora me ocupan todo el alto. Todo, todo el alto. ¿Qué ha pasado? Vamos a ir nuevamente a nuestra hoja de trabajo y vamos a decir ¿cómo se calcula el cross size? El cross size tiene tres escenarios. ¿Sí? Tres escenarios. Primer escenario. Se le ha definido el tamaño ya sea por width o ya sea por height según pues el caso, ¿no? Entonces vamos a ver. Primer escenario se ha definido el tamaño. Si se define el tamaño para el cross size ese tamaño se mantiene. Miren, vamos acá. Nuestro cross size en este caso es el alto, el height. Entonces vamos a darle un height de 200 píxeles y vamos a ver qué sucede. Guardo y miren, esos 200 píxeles se respetan. Perfecto. Muy bien. Ese es el primer escenario. El segundo de los escenarios es que no se ha definido el tamaño y no se ha definido flex, perdón, no se ha definido align items o align content. miren, no se ha definido el tamaño y no se ha definido align items o align content. Este es nuestro caso. Miren, no hemos definido tamaño para el cross size, en este caso el cross size es el height. No hemos definido un tamaño por height, pero tampoco en el contenedor le hemos dado una propiedad a align items o align content. Entonces, en este caso ¿qué pasa? El cross size siempre ocupa todo el espacio disponible en el contenedor. Todo el espacio que pueda ocuparlo. Y eso lo vimos también en el video anterior. Incluso hicimos un ejemplo con una imagen que se deformaba. ¿No? Entonces, y el tercer escenario el tercer escenario es que no se define no se define un tamaño pero sí se define pero sí se define align items o align content diferente de stretch. Ahorita paso a explicar esto. ¿Ya? Miren, vamos acá a los estilos y al contenedor vamos a ponerle align items flex start miren qué pasa de lo que estaban ocupando todo el alto ahora solamente ocupan un pequeño espacio y ese pequeño espacio está relacionado a su contenido o sea para rodear justamente su contenido en este caso cada uno contiene un número entonces tienen que solamente ocupar el espacio necesario para rodear a ese número flex start los valores de align items ¿cuáles son? son flex start flex end veamos flex end center baseline también que no lo vamos a ver ahora pero está en el video anterior y stretch miren qué pasa con stretch vuelve a lo que estaba antes lo que pasa es que stretch es el valor predeterminado si tú incluso esta línea de align items no la escribieras ya por defecto el navegador le está agregando align items stretch y por eso es que con stretch ocupan todo el espacio disponible pero si tú declararas un valor de align items diferente a stretch como center pues el cross size se calcula relativo al contenido ten en cuenta eso ese es en el caso del cross size ahora ¿cómo se calcula el main size? eso es un poquito más complejo y en eso vamos a enfatizar mucho en el video de hoy en el main size hay que tener en cuenta algo ¿qué cosa es el espacio disponible y qué cosa es el espacio ocupado o reservado? realmente estos nombres de espacio disponible y espacio ocupado no existen en la especificación de flexbox cada autor cada libro o cada tutorial le llama a su modo pero es una manera de entendernos el espacio disponible sería todo el espacio que no está ocupado por los items por ejemplo estamos hablando del main size o sea en el eje principal entonces el espacio disponible en este caso sería aquí justo donde termina el item 4 hasta acá todo este espacio toda esta medida ese sería el espacio disponible y el espacio ocupado sería obviamente el espacio que ocupan los items ¿sí? eso es lo primero otra cosa el espacio disponible al espacio disponible siempre hay que quitarle los márgenes en este caso los items no tienen márgenes pero ¿qué pasaría si los tuvieran? miren vamos a poner acá en cada item vamos a ponerle un margin de 10 píxeles ahora se separan hay 10 píxeles acá 10 píxeles acá entre item e item hay 20 píxeles porque se suman los márgenes de cada uno de los dos entonces el item 4 termina por acá o sea con su margen el item en realidad termina acá pero su margen es de 10 píxeles entonces termina por acá en este caso el espacio disponible sería esto de aquí hasta el margen los márgenes también se consideran espacio ocupado tengan muy en cuenta eso y otra cosa importante los márgenes los márgenes voy a poner por acá los márgenes nunca se colapsan o sea nunca se reducen en flexbox se reducen las cajas pero los márgenes no por lo tanto si tú quieres tener una división coherente una división digamos única entre varios items le colocas margen porque los márgenes nunca se van a colapsar aunque se colapsen los tamaños de las cajas los márgenes no y los márgenes se consideran espacio ocupado perfecto perfecto entonces piensa si yo tengo en este caso miren vamos a ver vamos a hacer un ejercicio acá mismo acá mismo cada item va a tener un width va a tener un width de 100 píxeles miren pum 100 píxeles y como vemos tiene un margen de 10 entonces cada item en realidad está ocupando un espacio de 120 píxeles en el eje principal 100 de su ancho más 10 píxeles de cada lado entonces cada uno está ocupando 120 si nos ponemos a pensar 120 por 4 480 en este caso el espacio disponible es solamente 20 píxeles si suena muy redundante bueno lo es es importante aclarar todos estos detalles recuerda que cosa es el espacio disponible y el espacio ocupado otra cosa los items se rigen por los mismos principios del modelo de caja para calcular sus tamaños y si tú sabes el modelo de caja al menos la base es que los paddings y los bordes suman al tamaño total de la caja salvo que yo ponga como ustedes ya saben box sizing box sizing border box está bien escrito no sé por qué me parece que no box sizing así es box sizing border box en este caso el padding y el borde se calculan por dentro de la caja pero eso es lo de siempre eso no tiene nada que ver con flecos solamente les aclaro que así funciona los siguen el mismo modelo de caja tradicional del css de toda la vida cuarto el espacio disponible podría ser negativo claro es una cosa rara porque si es negativo no sería disponible sería espacio sobrante pero para no estar metiendo más términos para no decir espacio disponible espacio sobrante simplemente vamos a decir que el espacio disponible podría ser negativo o podría ser positivo en este caso es positivo porque los ítems más sus márgenes suman 480 entonces quedan 20 píxeles el espacio libre es 20 píxeles pero ¿qué pasa? ¿qué pasa si yo al width le doy 150 píxeles? guardo y mira si nosotros sumamos 150 más 10 más 10 son 170 cada item está ocupando un espacio de 170 píxeles 170 por 4 sería 170 340 680 píxeles en total 680 es mucho más que 500 esto debería desbordarse ¿no? debería desbordarse pero no se desborda miren los items se quedan ahí pegados ahí dentro ocupando una una sola línea esto es genial esto es una esto es una de las cosas más geniales de Flexbox porque por defecto aunque los anchos se desborden Flexbox los calcula los reduce los ajusta para que quepan en un espacio perfecto cada uno de ellos genial ¿no? entonces miren cada uno de los elementos ya no mide 150 píxeles vamos a ver en realidad mide 105 píxeles se han reducido después vamos a ver cómo se llegó a esos 105 píxeles ¿no? vamos a ver exactamente los cálculos que hace el navegador para llegar a ese a ese tamaño final bien voy a hacer algunas cosas por acá solamente estéticas voy a darle a los items Display Flex voy a darle Justify Content Center voy a alinear sus contenidos y Align Items Center y voy a darle un color blanco bien estoy alineando estoy centrando solamente sus números ¿no? para que no estén arriba todos feroz bien perfecto ya entonces ya sabemos que es espacio disponible ya sabemos que es espacio ocupado ya sabemos que cost es el Main Size que cost es el Cross Size ¿no? entonces pasemos a ver las propiedades que realmente nos permiten calcular el Main Size que es el más complicado ¿no? porque estos elementos que medían 150 píxeles en el CSS mira en la práctica miden solo 105 píxeles ¿qué cálculos se han llevado a cabo para que esto suceda? bien comencemos existen tres propiedades que tú debes aprender incluso están en la miniatura de este video que son Flex Basis Flex Grow y Flex Shrink y de eso vamos a hablar ahora vamos a comenzar con Flex Basis Flex Basis es la propiedad que me da el tamaño base el Main Size base del item que cosa es el Main Size ya lo dijimos bueno pero pues de manera predeterminada el Main Size es el Width si tú cambias la dirección el Main Size será el Height entonces Flex Basis por defecto de manera predeterminada es lo mismo que Width lo mismo de manera predeterminada claro ¿no? vamos a ver miren voy a quitarle acá el Width y voy a darle Flex Basis 150 y no cambien nada a ver vamos a darle 100 nada más de Flex Basis ok vamos a usar el Inspector para ver que está pasando y vemos que mira cada uno de los items como vemos por acá arriba cada uno de los items tiene 100 píxeles de ancho entonces se ha aplicado realmente este Flex Basis este Flex Basis está funcionando como ancho ok ok ahora si yo al contenedor le diera Flex Direction Column wow ahora el Flex Basis es el High porque siempre es relativo al eje principal acuérdate de eso siempre bien entonces el Flex Basis define el tamaño base ¿qué pasa si hubiera si hubiera un item Flex Basis y Width a la vez mira Width vamos a darle por ejemplo 50 píxeles como ves no pasa nada le doy Important guardo y no pasa absolutamente nada Width o High o sea la dimensión que sigue el mismo sentido de Flex Basis no tiene ningún valor mira ¿qué pasa si yo cambio a Column? ahora el Width de 50 píxeles si se aplica mira si se aplica ¿eh? ¿por qué? porque ahora la dirección es vertical y ahora el Flex Basis es vertical es el Height entonces mira ¿qué pasa si yo pongo Height 50 píxeles? no se aplica pero si yo cambio ahora el Height si se aplica tenga en cuenta eso ¿ya? sea cual sea el valor sea Height o Width el que coincida con la dirección de Flex Basis no se va a tener en cuenta el navegador lo va a ignorar Flex Basis siempre gana en ese en ese cálculo ok entonces vamos a quitar esto de aquí y en nuestro caso como sabemos en nuestro caso Flex Basis es lo mismo que Width lo mismo ok hay que tener algunas consideraciones acá por defecto mira ¿qué pasa si yo pongo Flex Basis Auto? si pongo Flex Basis Auto como tú ves el ancho en este caso solamente está definido por el contenido nada más si fuera vertical con Flex Direction Column sucede lo mismo pero en la otra dirección en la dirección vertical Flex Basis Auto significa eso ¿no? muy bien también podrías definir Flex Basis 0 en cuyo caso aunque se ven los números porque no se eliminan pero realmente la dimensión el Main Size es ahora 0 fíjate como no están los colores de fondo no se están dibujando los elementos realmente comentar esto comentar esto de acá muy bien entonces ten en cuenta eso el valor predeterminado de Flex Basis es Auto mira ¿qué pasa si yo quito esto? ¿ves? sucede lo mismo si no tuviera Flex Basis en Auto de manera predeterminada ya se está aplicando pero yo podría cambiarlo es decir quiero que sea 80 píxeles el Flex Basis por defecto y ahí está 80 píxeles también podría decirlo pues en en M 4M o podría decirlo en porcentaje en realidad la unidad es lo de menos porque es el equivalente a Width en este caso o a High si fuera vertical bien por último por último ten en cuenta que el nombre Flex Basis nos dice algo importante Basis Base este es el tamaño base no necesariamente es el tamaño final que va a quedar en el en el renderizado del documento es solamente la base y eso lo vamos a ver con las siguientes propiedades que son Flex Grow y Flex Shrink Grow es crecimiento entonces Flex Grow nos indica cómo va a crecer un elemento respecto a a su Flex Basis y eso está muy vinculado con lo que vimos hace un momento de tamaño disponible y tamaño ocupado o espacio espacio disponible y espacio ocupado veamos vamos a quitar por un momento el margen y vamos a trabajar con valores enteros así bien redondos bien redondeados cada uno 100 píxeles y el contenedor 500 píxeles para poder hacer cálculos mentales muy rápido bien en este caso cuánto es mi espacio reservado mi espacio disponible perdón es 100 píxeles porque el total es 500 y cada uno de los items me ocupan 100 píxeles el total 400 me queda 100 píxeles esto de acá esto es lo que me sobra esta franjita de aquí es la que me sobra bien tengo 100 píxeles que me sobran como yo podría rellenarlos vamos a hacer un ejemplo vamos a darle flex grow a todos los items de uno guardo y mira como ahora todos han crecido hasta llenar el espacio pero que pasa que pasa mira si vamos a poner acá nth child para solamente el segundo item aplicarle esto vamos a darle un flex grow de 2 mira todos los items tienen uno pero solamente el item 2 va a tener un flex grow de 2 veamos que pasa ha crecido un poquito más se fijan miren voy a descomentar ok comento descomento perdón y miren ha crecido un poquitito más pero no ha crecido no es el doble de los otros elementos entonces lo primero que un item tenga flex grow 1 y otro tenga flex grow 2 no significa que el que tiene 2 va a ser el doble de ancho que el que tiene 1 este número este número es el factor de crecimiento ok es el factor de crecimiento y como se calcula ese factor de crecimiento vamos a verlo por acá vamos a verlo como comentario para que no nos afecte en el documento mira ¿cuál es mi espacio disponible? 100 píxeles ¿correcto? ese es mi espacio disponible perfecto ahora ¿cuántos suman todos los todos los factores de crecimiento de todos los items? tú dirás 1 más 2 3 no si dices eso te estás equivocando piensa que son que cada uno de los items tiene flex grow 1 y solamente el segundo item tiene flex grow 2 por lo tanto el 1 tiene flex grow 1 ok el 2 tiene flex grow 2 1 más 2 3 3 el 3 tiene flex grow 1 entonces 3 más 1 4 y el 4 tiene flex grow 1 también entonces 4 4 más 1 5 entonces en total en total se está dividiendo ese espacio disponible entre 5 suma de flex grow de todos los items suma de flex grow 5 ok perfecto por lo tanto la unidad de crecimiento o unit grow sería 100 píxeles entre 5 es decir 20 píxeles esa es la unidad esa es el factor de crecimiento esa es la unidad de crecimiento que se va a multiplicar por el factor por lo tanto ¿cuánto van a crecer todos los items excepto el 2? van a crecer solamente 20 píxeles porque es 1 por la unidad de crecimiento y el y el segundo item va a crecer 40 píxeles porque es la unidad por el factor ¿se entiende? no es tan difícil realmente ¿no? hay que dividir simplemente el espacio disponible entre todos los todos los flex grow y luego luego multiplicar por ese factor entonces al ojo ¿cuánto mide cuánto mide el el item 1? 120 claro 100 píxeles de su flex basis más 1 más el factor de crecimiento por la unidad de crecimiento 1 por 20 20 al final mide 120 también el 3 y el 4 y el 2 debe medir 140 vamos a ver si nuestro cálculo es correcto no hemos tocado el inspector recién lo vamos a tocar ahora veamos 120 perfecto 140 perfecto 120 120 esto es una maravilla ahora si queremos que todos los items crezcan con la misma proporción pues simplemente le damos el mismo valor de flex grow a todos en este caso 1 y nuestro cálculo ahora sería diferente porque la suma de todos los flex grow sería 4 ¿no? porque como cada uno tiene 1 nada más de factor 1 más 1 más 1 más 1 4 entonces la unidad de unit close sería 25 y cada uno de estos elementos mediría 125 píxeles de ancho 100 más 25 ¿y para qué te puede servir esto? hay muchísimas aplicaciones en un siguiente video vamos a ver algunos casos concretos de cómo utilizar esta propiedad flex grow pero te voy a poner un ejemplo bien sencillo ahorita vamos a suponer voy a comentar estos dos items de acá el 3 y el 4 me voy a quedar solamente con 2 y vamos a suponer que yo quiero que el item 1 mida tenga un tamaño fijo ¿sí? un tamaño fijo que nunca va a cambiar y que el item 2 me ocupe todo el espacio disponible todo el espacio que queda ese es un problema clásico de CSS que se resolvía con algunos hacks con algunos trucos pero con Flexbox es muy fácil vamos a hacer lo siguiente vamos a quitarle el width a container y vamos a decirle que va a tener 100% o 90% 90% de width para que sea un ancho flexible y podamos nosotros estirar estirar o contraer la ventana para asegurarnos de que esto pues cambie en tiempo real ¿sí? y ahora vamos a quitarle aquel FlexBasis ¿ok? bien y vamos a decir acá que a nthchild1 le vamos a aplicar una propiedad a nthchild2 a nchild2 le vamos a aplicar otra propiedad yo podría poner acá firstchild sí pero quiero que quede claro que este es el 1 y el 2 por eso lo estoy poniendo así bien el nthchild el nchild1 va a tener un FlexBasis de 200 píxeles quiero que siempre tenga 200 píxeles ya sea porque tengo alguna imagen algún width ahí que mide ese tamaño lo que fuera pero no quiero que ningún tamaño de pantalla tenga otra medida que no sea 200 píxeles ¿les ha pasado algo así? seguramente que sí vamos a ver guardo ahí está perfecto y en el siguiente caso vamos a hacer lo siguiente vamos a decirle que FlexGrow va a ser 0 con esto le estoy diciendo no crezcas nunca acuérdate que el valor de FlexGrow es el factor de crecimiento si le doy 0 nunca va a crecer perfecto y a Flex y al Item2 le voy a dar FlexGrow 1 nada más mira guardo y listo lo resolví mira como el Item1 se queda con su tamaño de 200 píxeles de ancho nunca cambia mientras que el Item2 me ocupa todo el espacio disponible esto es una maravilla esto como lo hacías antes con con el CSS tradicional tendrías que jugar con márgenes con padding y cosas así meterle float que es todo un tema peor todavía ya que es muy fácil voy a explicar como ha funcionado esto no necesito ponerle un FlexBasis en Child2 no no necesito porque por defecto es auto y como le estoy diciendo FlexGrow 1 le estoy dejando crecer así que realmente no necesito aplicarle un FlexBasis no al primero si le doy un FlexBasis de 200 píxeles y le doy un FlexGrow 0 creo que esto está super claro esto está super claro le estoy diciendo no crezcas para nada quédate en 200 píxeles y no crezcas y en el segundo caso le estoy diciendo si crece ¿cuál es tu factor de crecimiento? 1 y si es 1 ¿por qué ocupa todo? se preguntará pues fácil hagamos el mismo cálculo de hace un rato mi espacio disponible es vamos a decir que es X porque no sé cuánto es en este caso el container ya no tiene 500 píxeles de ancho el container tiene un ancho flexible ¿no? entonces vamos a decir que tiene X entonces ¿cuánto es la suma de todos los FlexGrow? la suma es 1 nada más porque el primero tiene 0 y el segundo tiene 1 entonces la suma solamente es 1 entonces ¿cómo calculo la unidad? el unit grow es X entre la suma X entre 1 ¿cuánto es? álgebra de primaria X y X por 1 X en otras palabras va a crecer todo lo que tenga espacio se acabó sencillísimo en la mayoría de los casos tú vas a querer usar FlexGrow 1 y nada más tú vas a usar FlexGrow 1 2 3 etc cuando tú quieres que crezcan de diferentes maneras cada uno de los elementos pero si no simplemente FlexGrow 1 con eso le está diciendo crece sea libre crece nada más le está diciendo muy bien la siguiente propiedad es FlexShrink la vimos por acá FlexShrink Shrink es lo opuesto a FlexGrow es encogerse y eso ocurre cuando el espacio disponible es negativo ¿cuándo un espacio disponible es negativo? cuando la suma de los tamaños de esos items supera el tamaño del contenedor bien vamos a descomentar estos dos de aquí y vamos a hacer ejemplos vamos a volver a nuestro tamaño inicial de 500 píxeles para el contenedor muy bien vamos a comentar estos de acá muy bien y estoy con lo inicial de nuevo muy bien entonces vamos a decir que cada uno de los items va a tener un FlexBasis en este caso FlexBasis es el Width un FlexBasis de 200 píxeles muy bien y tú verás que aunque tiene 200 píxeles y 200 por 4 es 8 800 en realidad están bien bien alineados mira 125 125 125 oye ¿por qué tiene 125 si mi FlexBasis es 200 píxeles? lo que pasa es que por defecto por defecto todos los items en Flexbox tienen lo siguiente aunque tú no se lo indiques ya traen lo siguiente FlexString 1 siempre y esto es idéntico a FlexGrow pero al revés en vez de crecer es encogerse si con FlexGrow 1 tú estirabas el ítem para ocupar todo el espacio disponible con FlexString 1 encoges el ítem hasta que todo el espacio sobrante llegue a 0 y ocupes el espacio sin desbordarse sin desbordamientos ¿no? es lo mismo pero al revés es idéntico pero al revés y por defecto por defecto FlexGrow está en 0 en Flexbox por defecto y FlexString si está en 1 para evitar estos desbordamientos ¿sí? pero mira algo curioso si yo al contenedor eso lo vamos a ver en el siguiente video con calma con profundidad por ahora solamente te comento si yo le doy FlexRub mira qué pasa 1, 2, 3, 4 y vamos a ver sus dimensiones ¿ya? vamos a ver sus dimensiones mira el ítem 1 ya mide 200 ahora sí se respete el FlexBasis ¿por qué? porque al decirle FlexRub le estoy diciendo oye si no hay espacio salta a la siguiente línea ¿te das cuenta? pero si no le doy eso si no le digo si no le digo específicamente salta a la siguiente línea se encogen los items hasta ocupar todo el espacio disponible entonces vamos a ver vamos nuevamente a poner acá FlexShrink FlexShrink Shrink1 y al EndChild2 le vamos a dar FlexShrink2 acá lo escrito mal doble i veamos mira el EndChild2 el segundo ítem se han cogido más vamos a ver su tamaño es 80 ¿y cuál es el tamaño de los otros? 140 ¿cómo se llegó a este tamaño? ¿qué cálculo se usó para llegar a este tamaño? es el mismo cálculo que con Grow pero al revés veamos ¿cuál es el espacio disponible? en este caso el espacio disponible es negativo ¿no? es 500 píxeles del container menos 800 píxeles de la suma de los items perfecto por lo tanto el espacio disponible es menos 300 píxeles perfecto luego ¿cuál es la suma? ya no de FlexRow sino de FlexShrink ok en este caso la suma es 5 ¿no? el primero tiene 1 el segundo como vemos tiene 2 el tercero tiene 1 y el cuarto 1 sumamos me da 5 entonces lo que yo tengo que hacer acá es definir la unidad de de reducción ¿no? entonces el UnitShrink sería menos 300 píxeles menos 300 píxeles entre 5 ¿cuánto me sale? menos 60 píxeles y esa es mi unidad de reducción que se va a multiplicar por el factor entonces mira el factor para el ítem 1 es 1 entonces sería 1 por menos 60 píxeles ¿qué sale? menos 60 ¿200 menos 60? 140 ¿y eso es lo que mide esto o no? en el segundo el factor es 2 entonces sería 2 por menos 60 2 por menos 60 menos 120 200 menos 120 80 y ese es el 80 que tenemos acá ¿te das cuenta? no es tan complicado ahora tú dirás yo me lo pregunté al comienzo ¿tengo que estar consciente de estos cálculos cuando estoy diseñando? en detalle no tienes que comprender cómo funciona flex string y flex row y punto es bueno saber cómo se calculan los tamaños por si tienes que encajar algo a la perfección y necesitas un tamaño específico pero en general no necesitas hacer todos estos cálculos cuando diseñes pero es bueno tenerlos en cuenta porque al final es el navegador el que va a hacer el cálculo el navegador al vuelo hace esos cálculos entonces tú no te preocupes bien ¿y para qué nos sirve esto? de igual manera como en el caso anterior voy a hacer otro video con ejemplos con aplicaciones con trucos geniales usando flex row flex string y flex basis pero ahora te voy a dar un ejemplito un problema imposible de resolver con el CSS tradicional ahora con CSS3 y la función calc que creo que ya está soportada por casi todos los navegadores se puede llegar a una solución con un poco de complejidad también pero se puede llegar a una solución si no tendría que hacerse por javascript entonces te presento cómo resolver un problema imposible con CSS usando flexbox ¿cuál es este problema? vamos a pensar que tú quieres que cada uno de los de los ítems digamos que son columnas ya en un layout cada una de estas columnas mide el 25% de ancho hasta ahí perfecto le pones with 25% y se acabó ok pero pero quiero que cada columna tenga un margen izquierdo y derecho de 10 píxeles y aún así se mantiene ese 25% ¿cómo lo haces? ahora si tu contenedor es de 500 píxeles tú podrías decir ok 500 píxeles le resto todos los márgenes y a la diferencia la divido entre 4 y ese valor le doy a cada columna ¿no? y listo ya tengo 25% claro en un tamaño definido sí pero en responsive web design no te sirve eso porque tú tienes que estar calculando al vuelo recalculando al vuelo esos tamaños no hay forma por eso es que incluso los frameworks como bootstrap o como foundation o prácticamente todos usan el modelo de padding o sea el espaciado entre columnas es interno es dentro de la caja realmente no es por fuera con margin porque es imposible pero con flexbox esto se hace de una manera facilísima como el ejemplo anterior vamos a poner width 90% para que el ancho sea fluido para que no sea un ancho fijo siempre ¿ya? y vamos a decir que cada item como flex basis va a tener 25% muy bien vamos a quitar vamos a comentar este flex string 2 del segundo item y lo único que hay que hacer es darle un margin 10 píxeles y se acabó eso es todo no hay nada más que hacer mira mira como se mantiene esa separación ese margen de 10 píxeles entre los items se mantiene a la perfección ¿si? y el ancho de 25% para cada columna se sigue manteniendo esto es una genialidad que era imposible de hacer antes con el CSS tradicional por último para cerrar este video vamos a ver la propiedad flex en realidad flex no es una propiedad en sí misma flex es una propiedad abreviada que me incluye flex grow flex string y flex basis en ese orden entonces yo podría poner flex 1 1 100 píxeles y esto sería lo mismo que poner flex grow 1 flex string 1 y flex basis 100 píxeles es lo mismo que hacer eso en tres líneas pero hacerlo en una sola línea eso es flex entonces muchas veces vamos a usar flex directamente en vez de usar las propiedades separadas aunque flex no es más que una abreviación para flex row flex string y flex basis hay algunas cosas que tener en cuenta en primer lugar ¿cuál es el valor predeterminado de flex? el valor predeterminado es flex 0 1 auto es decir que por defecto por defecto los items tienen flex grow en 0 es decir por defecto no van a crecer tienen el flex string en 1 es decir que por defecto van a comprimirse y tienen flex auto perdón flex basis en auto es decir para ocupar para que su tamaño sea en relación a su contenido ok ese es el valor predeterminado bien este es el valor predeterminado de flex pero hay otros tres valores interesantes que debes tener en cuenta cuando trabajes con flex box el primero es flex none el segundo es flex auto y el tercero es flex n donde n es un número entero vamos a ver qué significa cada uno de ellos flex none es lo mismo que poner flex 00 auto es decir los elementos no van a ser flexibles como vemos acá eso le está diciendo no seas flexible flex none es decir no crezcas no te reduzcas y bueno y el tamaño por defecto va a ser según el contenido incluso como es auto tú le puedes asignar un width o un height según el caso flex auto es lo mismo que poner flex 1 1 auto o sea en realidad es lo opuesto a flex none flex automático o sea puedes crecer puedes encogerte y tu tamaño base es en función del contenido acuérdate que si tú tienes el flex basis en auto el width o el height según el caso si aplica si ahora el flex grow se aplica acuérdate cuando el espacio disponible es positivo y el flex shrink cuando el espacio disponible es negativo por último flex con un valor numérico es lo mismo que poner y esto te va a parecer bien curioso que poner flex n 0 0 o sea n en el grow 0 en el shrink no te reduzcas aumenta no te reduzcas y tu tamaño base va a ser 0 vacío ¿para qué puede ser útil esto? veamos veamos por acá acá yo tengo 4 items mira vamos a quitarle el flex shrink el flex basis vamos a quitarle todo por acá muy bien vamos a tener acá el flex el n child 3 el tercer elemento y el cuarto elemento ¿qué pasa si yo quiero como en edgrid por ejemplo que el item 1 mida 25% el item 2 mida 30% por ejemplo y así podríamos hacer algo increíble miren flex 25 25% flex 20 flex 25 y 20 vamos a darle 30 ¿cuánto me queda? 20 y 30 son 50 25 me queda el último vamos a darle 40 50 50 45 vamos a darle acá entonces tengo 45 25 70 y 20 90 me queda 10 flex 10 miren guardo y esta es una genialidad 25% 20% 45% 45% y 10% en serio poniendo solamente flex con el valor numérico esto es una genialidad claro no te alegres demasiado porque si tú le pones un padding a los elementos y esto se desarma padding 10 píxeles por ejemplo y ya ves como por acá se desarmó podrá ser una sutileza pero al momento de maquetar y que todo queda alineado ya no te va a funcionar bien podría funcionarte ¿sabes cómo? si tú no pones un padding acá si tú pones ya elementos dentro por ejemplo acá otro div que sea caja y ahí pones el 1 ¿no? y por ejemplo acá caja y ahí pones el 2 entonces y luego el padding ya lo aplicas a las cajas ya no lo aplicas al item caja 3 caja 4 veamos vamos por acá guardamos acá listo y mira a las cajas dentro de los items voy a darle padding 20 píxeles por ejemplo y ves no me afecta absolutamente en nada voy a darle a las cajas un background pink para que tú las veas mira ahí está la caja y no no afecta absolutamente en nada si tú le aplicarías el padding directamente al item sí pues pero mira es una forma impresionante mira 25 25 30 y 20 wow vamos a dejar solamente dos items dos items acá ya y al item 1 le voy a dar 25 y al segundo le voy a dar 75 y mira 25 75 una división de cyber y contenido con una sola línea flex 25 flex 75 y dentro ya metes tus contenidos puede ser una manera interesante consideralo como contenedores generales que no deben tener contenido directamente dentro porque el padding va a romper pero luego ya tú metes tus cajitas tus tips dentro y haces lo que tú quieras ¿qué tal? muy interesante lo que podemos hacer con flexbox en el siguiente video vamos a ver ya aplicaciones reales de toda esta teoría que es extensa puede ser confusa puede ser hasta un poco abrumadora al comienzo pero si tú quieres convertirte en un maestro de flexbox y hacer layados complejos con muy poco esfuerzo el único esfuerzo es comprender esa teoría una vez que la comprendes la vida fluye de una manera tan hermosa tan bonita con tanta paz que realmente vale matarte chancarte la cabeza en aprender esto vale la pena bien bien amigos eso ha sido todo por el video de hoy ha sido un video más o menos extenso también pero creo que vale la pena para ser maestros en flexbox como decía hace un momento no te olvides de suscribirte a este canal si es que es la primera vez que vienes por acá y no estás suscrito para seguir recibiendo videos del mismo tipo tampoco te olvides de visitarnos en nuestra página web escueladigital.p también puedes escribirnos en escueladigital.p slash contacto a ver si necesitas una asesoría en tu proyecto o quizás necesitas el desarrollo de alguna página web o que se yo en lo que podamos apoyarte escríbenos y ahí conversamos también para capacitaciones asesorías clases etcétera por otro lado puedes seguirnos en nuestras redes sociales en facebook y en twitter que también están abajo en la descripción del video yo soy Álvaro Felipe este ha sido un video de Escuela Digital y nos vemos en la próxima oportunidad y nos vemos en la próxima Gracias.